Estados Unidos continúa la batalla contra el COVID-19. Más de 6.277.000 personas se han contagiado con el virus, mientras casi 190.000 han perdido la vida. El país reportó casi 44.500 nuevos contagios de COVID-19 este sábado, justo cuando gobernadores y expertos piden insistentemente tomar precauciones y respetar las medidas sanitarias para evitar un aumento de los contagios tras el fin de semana feriado. Ellos buscan que no se repita el escenario de otros fines de semana largos cuando los contagios se dispararon de vivo. Mis amigos y yo volvemos a ir a fiesta, tenemos que beber cerveza y comer las fresas. Estamos bebiendo, beba mucha cerveza. Tenemos que trabajar otra vez. Uno, dos, tres. Nevemos que trabajar otra vez. Uno, dos, tres. En el lado en su casa, hola señorita. ¿Cómo estás? ¿Quién es una margarita? El corona es no gruna, el corona es no tona. El corona es de más en la zona, en la zona. El corona es no tona, el corona es no tona. El corona es de más en la zona, el corona es de más en la zona, el corona es de más en la zona. El corona es de más en la zona. Gracias por ver el video.